Luego de que la Organización Mundial de la Salud diera a conocer que la variante de COVID-19, Omicron, representa el 72% de los contagios globales, en Oaxaca, en solo tres semanas se ha registrado un aumento del 2,000% en el número de casos activos por el virus SARS-CoV-2. La jefa de la Unidad de Epidemiología de los Servicios de Salud de Oaxaca, Yuko Nakamura López, habló de este incremento. La semana 52, la semana epidemiológica, cerramos con 194 casos activos. La semana cerró el 1 de enero del 2022. Este es el cierre del año 2021. Para estas últimas semanas, tuvimos un incremento sustancial de casos. En este sentido, al día de ayer, al corte del día de ayer, tenemos 1,494 casos nuevos y 4,083 casos activos. De acuerdo con la especialista en biomedicina molecular, explicó que una persona infectada al principio de la pandemia podía contagiar de una a dos personas. Con el cambio de las variantes, llevó a cinco personas. Y con Omicron, podría llegar a infectar de 10 hasta 20 personas. Al día de ayer, teníamos 175 municipios con casos activos, 4,083 casos activos en total. Esto, si no llevamos las medidas adecuadas, podríamos estar hablando de que por esos 4,083 casos activos, cada uno podría estar infectando hasta 10 personas. Entonces, estaremos hablando de 10 a 20 personas, de 40,000, 80,000 personas que puedan estarse infectando. Nakamura López señaló que mientras el número de casos por COVID-19 que se están presentando en las últimas semanas representan un incremento exponencial, no así en las defunciones. Agregó que el número poblacional que está siendo mayormente afectado en estos momentos son las personas de 20 a 40 años. Se prevé que el pico máximo de esta cuarta ola del virus SARS-CoV-2 en Oaxaca podría registrarse a mediados del mes de febrero. Todo dependerá del comportamiento de la población. Meganoticias, Yamilet Carranza.